... Capitanía Marítima de Cartagena ha abierto un expediente sancionador a un yate... ...por saltarse del dispositivo de separación del tráfico... ...mientras navegaba en caudadepalos... ...la tripulación ignoró las advertencias que se le dieron en el momento... ...y ha sido retenido estando ya en Ibiza... ...Javier González, cuéntanos. Sí, todo ocurrió el pasado 15 de septiembre... ...cuando este yate fue localizado navegando contra el tráfico marítimo... ...incumpliendo las normas previstas en el Reglamento Internacional... ...desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo... ...se detectó la situación y trataron de ponerse en contacto... ...con la embarcación de forma reiterada sin recibir respuesta... ...el yate se dirigió a Formentera donde fondeó... ...fue ahí cuando Capitanía Marítima de Cartagena... ...en contacto con la de Ibiza inició el expediente sancionador... ...en primer lugar fue trasladado de Ibiza donde permaneció inmovilizado... ...la sanción incluye una fianza de 20.000 euros... ...que hasta que no sean depositados harán que el yate permanezca retenido.